Muy bien, se viene, viene el pase, 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 aquí está, aquí está, aquí está, gol, 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 gol de Henderson. ¡Gol! ¡Inglaterra, Inglaterra, Henderson, Henderson el número ocho! La toca, sutilmente esa pelota, le queda una pelotita ahí, sin marca, solito, no únicamente la incrusta, la incrusta en el arco. La pelota viene, 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 gol, 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 gol de Harry Kane. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra, gol de Inglaterra, gol de los ingleses, lo decíamos, se está fabricando, se está fabricando, se está fabricando, se está fabricando. ¡El segundo para el cuadro inglés, el segundo para el cuadro inglés, gol! ¡Gol! ¡Tercera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra y ahora sí sentencia el partido! Sella su pase a cuartos de final de Qatar 2022, pase de leite, para que venga el número 17, Bukayo Saka y de la estocada nada más. Luego de un pase de leite de Harry Kane, el número 17 no perdona. Marca la tercera, se volvieron a dormir los centrales africanos y este partido está sentenciado Inglaterra.